¿Qué es un relato? Los relatos comenzaron con los pueblos nativos. ¿Alguien puede darme un ejemplo de un mito? ¿O una historia que les dé miedo? ¿Qué es un relato? Lucas. ¿Qué sucede? Encontramos una parte de un hombre en el bosque. ¿Parte de un hombre? Creo que la otra mitad se encontró en la mina. Esto debió ser obra de un animal, ¿cierto? Ningún animal que haya visto antes. Algo está pasando con Lucas. Estos dibujos son de uno de mis estudiantes. Eso es lo que estaba en la mina. Es un espíritu diabólico. Disculpe, esto es un mito. Para ti, sí. Él no es tu responsabilidad. No tiene a nadie. Él es mi responsabilidad. Él vendrá por mí. Me necesita. Está aquí. Él no es tu responsabilidad. Séme no es tu perceived. Gracias.